En los salales de la nación armenia se inscriben dos batallas fundamentales para nuestra supervivencia. Podemos hablar de la batalla de Abair y la batalla de Zagardarabad. La última, esta es la de 1918, donde se proclama la independencia de la República de Armenia, la ya existente nación de Armenia, milenaria. Vamos a hacer una analogía entre la batalla de Abair y el conflicto que estamos viviendo con Azerbaiján, el primo hermano de Turquía. Vamos a hacer una analogía entre la batalla de Abair del año 450 en la era cristiana, siglo VI, V, y el conflicto este. Pues ambos superan a Armenia en números, pues los aseríes cuentan con el apoyo turco. Vamos a hablar sobre la batalla de Abair, donde Bartama y Nokian dejaron claro las cosas. ¿Por qué lucha Armenia? ¿Por qué lucha la milenaria Armenia? Y no se la puede entrar. Y no se la puede entrar. Hola, ¿cómo andan? Soy Rubén de Mirigian y como descendiente almenio voy a tocar un tema donde nos muestra la impronta que nos caracteriza. Esto sucedió hace 1700 años, más o menos, hace 1700 años, que nos separan de este combate, del 26 de mayo del año 451, por la defensa del cristianismo. Su importancia está todavía viva en Armenia, en el pueblo de Armenia. Abair es el nombre, es el símbolo de su voluntad inflexible de sobrevivir y afirmar su estatus de nación. Este ejemplo sirvió y sirve, siempre de modelo e inspiró a generaciones sucesivas, tanto hoy como en los siglos anteriores. No nos doblegaron. Durante siglos, Armenia, ubicada entre Oriente y Occidente, debió luchar por su existencia. Ya los bizantinos y los persas habían hecho un tratado para poder repartirse el territorio de Armenia. Luego, por problemas entre invasiones nómadas, de tribus nómadas, las que hoy en día están nuevamente acechando, porque hay que acordarse que Azerbaiyán es una tribu, una tribu de nómades, el conjunto de mongoles, tántaros, turcomanos, házaros. Bueno, dado que me armó la posibilidad de que estas tribus tengan problemas con Bizancia y con Persia, acordado nuevamente de la repartiria de Armenia. En el año 447, el peligro de los unos disminuye y el rey persa Zazanida, Shalgad II, inicia una política de anexión de Armenia. Él ordenara realizar un censo con la mentira de que este censo sería para disminuir los tributos del pueblo armenio al rey. Pero, lejos de eso, era para saber cómo había crecido la economía armenia y qué tenían como para quedarse, para saber qué le correspondía en la repartiria. Finalmente, en el año 449, el rey persa promulga un edicto en el que se ordena la conversión inmediata de los armenios al mazdeísmo. El mazdeísmo sepa que todo el mundo que vive bajo este cielo y que no sea de la religión mazdeíta, sea muerto. Dio su respuesta. La respuesta, por escrito, no se hizo esperar. Por la asamblea formada, por nobles armenios, clérigos y todo, toda clase inferiores del pueblo, rechaza categóricamente renunciar a la fe cristiana. En lo que concierne a nuestra religión, ella no es invisible. No es briciado solo en un rincón del mundo. Es universalmente derramada sobre toda la tierra, sobre los mares, sobre los continentes, sobre las islas. Nadie puede debiarnos de nuestra fe, ni los hombres, ni el fuego, ni el agua, ni todas las más horribles torturas. Nosotros no cambiaremos a Jesucristo por otro Dios, porque no hay otro más que Él. Si después de este solemne testimonio, tu demanda, otra cosa, estamos entre tus manos. Haz como te plazca. Cuando seamos inmortales, si fuera preciso morir por amor a Cristo, lo haremos con la razón. Porque Él, que es inmortal, nos amó hasta la muerte. Para que por este medio, nosotros seamos liberados de la muerte eterna. No nos preguntes más, porque nuestra fe no fue prometida a un hombre, sino que está ligada indisolublemente a Jesucristo. Es imposible que nos retractemos de nuestra promesa, ni ahora, ni después, ni en la eternidad, ni en el siglo de los siglos. Por supuesto, ese fue el documento escrito que se le presenta al rey persa. Por supuesto que la noticia de los armenios pisa entrar en cólera al rey persa. En septiembre del año 450, un cortejo de 700 magos, portando el fuego sagrado, ingresa a la Armenia, suprimen el culto cristiano, cierran iglesias, prohíben cantar salmos y leer a los profetas. Confiscan los ornamentos de los santuarios. La noticia de la conversión de los señores feudales se expande por todo el país. El pueblo responde con una revuelta en contra de los señores convertidos al más deísmo. Porque hubo algunos, pocos, siempre los hay, que, ante el miedo, entraron en pánico y se convirtieron. Pero el pueblo, el 90%, no. La noticia de la conversión de los señores feudales se expande por todo el país. El pueblo responde con una revuelta en contra de los señores convertidos al más deísmo. Se confía la dirección del ejército a Bartán Mamikonian. Según cuenta Sotard Truni antes del choque de fuerzas el esparapet Bartán Mamikonian arengó así a sus tropas. Si la victoria nos acompaña, destruiremos el poderío enemigo para que reine la justicia. Pero si ha llegado el momento de que nuestras vidas acaben gloriosamente en esta batalla, recibamos a la muerte con los corazones henchidos de alegría y no aunemos la cobardía con la virilidad y el heroísmo. El miedo es señal de pesimismo. Que ambos se disipen de nuestros pensamientos y propósitos. El compromiso con la causa nacional era total, a tal punto que Susanig, la hija de Bartán Mamikonian, lideró entonces un cuerpo de mujeres voluntarias, que actuó en batalla a la par de los hombres. Las fuerzas armenias se dividieron en tres columnas. Bartán encabezó el ataque por la izquierda, las otras formaciones se confiaron a los príncipes Dimaxian y Arthruni. Luego de cruzar el río, la caballería dispersó una a la enemiga. Igualmente impetuosos fueron los ataques al centro y a la derecha. Sin embargo, la suerte del enfrentamiento fue decidida por la superioridad numérica del enemigo que contaba además con el empuje arrollador de elefantes especialmente entrenados, desde cuyos castilletes los soldados disparaban flechas y jabalinas. Pese a la resistencia heroica, luego de infligir pérdidas considerables al enemigo, los armenios fueron derrotados. Bartán cayó del caballo atravesado por una jabalina y murió desangrado. Como el soberano persa mantenía un conflicto con los hunos, en cierta medida se mostró contemporizador y ordenó tan solo represalias contra el clero armenio sin insistir en la imposición del mazdeísmo. Aunque Armenia perdió una batalla, inscribió en la historia la epopeya que salvó y vivificó su fe cristiana. Protegido por Persia, el país comenzaría a ser administrado por marzpanes asánidas, príncipes de origen iranio a los que se confió el gobierno de parte del territorio. Batallas con elefantes. Hace pocos años, en la iglesia armenia Nuestra Señora de Narek se descubrió una tela de grandes proporciones, evocadora de la batalla de Abarairi de la muerte heroica de San Bartán, obra del pintor Gagik Baarteinian. Acorde con la naturaleza épica de la confrontación guerrera, el artista conjugó actores y elementos propios de una batalla del siglo V en latitudes remotas. De allí que el cuadro reproduzca el avance de los elefantes conducidos por soldados persas sobre la infantería armenia. Hecho insólito para el observador de nuestro tiempo, es explicable a la luz de la historia militar que guarda relatos de batallas con intervención de falanges de paquidermos. Sobre ello, sirva lo que se lee en el primer libro de los Macabeos, del Antiguo Testamento. Forzando la analogía, podría aceptarse que en las guerras modernas, los tanques y carros de asalto evocan de alguna forma la presión incontenible de las formaciones de elefantes en el fragor de las batallas de otros tiempos. En los primeros siglos de nuestra era, las manadas de paquidermos integraron la fauna en distintas regiones de Asia y Europa. La notable paleta de Barthéinian merece una admiración similar a la que en su época despertaron los pintores franceses Carlos Lebrun, 1619 a 1690, y Gustavo Doré, 1832 a 1883, célebres por sus cuadros de motivos bélicos, en los que no faltaron los elefantes. ¡Gracias! 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 Seguía infantería y doce elefantes de combate. El ejército armeño contaba con 60.000 hombres. Muchos eran paisanos y artesanos, muy mal armados. Los católicos y obispos estuvieron presentes, acompañando y orando por el pueblo. La batalla decisiva entre los dos ejércitos tuvo lugar el 26 de mayo del año 451 en Abaray, una villa al noroeste del actual Irán, no lejos de la frontera con Armeida. Bartán, Mamikonián y 136 nobles armenios murieron en la batalla. El católico y el obispo, junto a otros eclesiásticos que combatieron también, fueron deportados y después torturados, martirizados. La batalla marca el inicio de una insurrección popular que durará hasta el año 84. En el año 484, el tratado de paz de Muzak devuelve la libertad religiosa y cierra el tema religioso. Le da cierta autonomía, le da autonomía religiosa a los armenios. Esto nos dice que pueden pasar años, como la historia de Armenia nos dice, sufrimientos y batallas, pero nunca de doblegación, nunca se doblegó y nunca se rindió por una causa noble, y luchó hasta las últimas consecuencias. Y por eso mismo, hoy en día, más que nunca, digo... ¡Acelure! 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 ¡Acelure!